Vamos a trabajar por tabasqueños y apoyar al gobierno de Núñez Juan Manuel Fósil Pérez. México, DF, 26 de agosto de 2012. Al recibir la identificación oficial que lo acredita como diputado federal, Juan Manuel Fósil Pérez sostuvo que se trata de lograr lo mejor para Tabasco a partir de este 1 de septiembre que entran en funciones los diputados federales del PRD en particular, y desde el 1 de enero de 2013 que empieza a gobernar Arturo Núñez Jiménez, sus compañeros presidentes municipales y legisladores locales. Con la convicción de que será un representante popular que defienda los intereses de los tabasqueños y de ofrecer toda su experiencia y capacidad para apoyar al nuevo gobierno que encabezará Arturo Núñez Jiménez, el diputado federal electo por el PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, cumplió satisfactoriamente con el trámite de su registro para ser oficialmente miembro de la ALCSI y legislatura de la que formará parte desde el 1 de septiembre próximo. Al recibir la identificación oficial que lo acredita como diputado federal, Juan Manuel Fósil Pérez sostuvo que se trata de lograr lo mejor para Tabasco a partir de este 1 de septiembre que entran en funciones los diputados federales del PRD en particular, y desde el 1 de enero de 2013 que empieza a gobernar Arturo Núñez Jiménez, sus compañeros presidentes municipales y legisladores locales. Dijo que desde la Cámara Baja hará escuchar la voz de los tabasqueños para que haya más presupuesto, más oportunidades y leyes más justas para el país y Tabasco. Vamos a trabajar para empezar a cumplir nuestros compromisos y hacer del cambio verdadero una realidad, y no le vamos a fallar a los tabasqueños, destacó. Sostuvo que mantendrá una comunicación directa y permanente con sus compañeros diputados, para que todos trabajemos a favor del bienestar de los tabasqueños. Sostuvo que mantendrá una comunicación directa y permanente con sus compañeros diputados en la Cámara Baja.